Música Creo que siempre se mantiene lleno Camiones que vienen de allá no han entrado En la semana entra uno, dos, tres máximo en el día Ahora bien, que repercusión se está teniendo en El Salvador Es de que los productos de la canasta básica Han subido hasta el doble o el triple Música Así es mis amigos, así es mis queridos seguidores Esto pareciera una película sacada Bueno, pareciera una escena sacada de película de terror Esta es mi nueva ciudad de Guatemala Un lunes a eso de las 10 de la mañana No, o sea, es difícil de creer Creo que ni en la pandemia se había puesto tan silencio Este sería como el noveno día de manifestación Por tres personas Por tres personas Guatemala está sufriendo tantos años Hay manifestaciones Hay que están en todo su derecho de manifestar Hay pueblos enteros Hay diferentes comunidades manifestando Pero este es el centro de la ciudad Un lunes Negocios cerrados mis amigos Completamente cerrados Y estamos hablando que son cadenas grandes Están cerradas Completamente cerradas Y esto es un lunes De paro nacional Es triste lo que se está viviendo Es triste Es preocupante Los precios se han ido por los cielos completamente Pero es debido a tres personas Que por su poder creen que son inamovibles De sus puestos Así que acompáñenme Este es un lunes Con Mefi Martínez En el día del paro nacional Y como les seguía comentando mis amigos Esto es grave Esto es preocupante Estoy frente A la agencia de autos Renault Toyota Sobre el Boulevard Liberación Y si ustedes alcanzan a ver Está todo totalmente cerrado La agencia de Volkswagen Cerrada La agencia de Renault Cerrada La agencia de Toyota Cerrada Las gasolineras Con precios elevadísimos Hasta 37, 36 Que sales por galón Esto se está volviendo un caos Pero Imagínate Un país completo De 19, 20, 21 No sé cuánto se recenso Exactamente ahorita Pero un país de 20 millones De habitantes Pidiendo la renuncia De 3 o 4 personas Tiene que sufrir todo esto Por 3 personas Por 3 personas Guatemala está sufriendo Como está sufriendo ahorita Los mercados Todos están cerrados Mis amigos Así que el día de hoy El recorrido es diferente El recorrido es mostrándote Mi ciudad En un día de paro nacional Por una crisis De corrupción En Guatemala Bueno mis queridos Amigos y señores Llegamos al primer punto Que les quería mostrar Primer punto clave Es el mercado La reformita En la zona 12 Completamente Cerrado Mis amigos El día de hoy Se quedaron Sin abastecimiento El producto No está llegando A los mercados Así que Ya no hay producto En los mercados Amigos Ustedes alcanzan A ver totalmente Cerrado Y así es Mis amigos Todos los mercados Están cerrando Porque ya no tienen Suministros Lo que suele ser Un mercado Muy concurrido Por lo regular Entre la semana Y los fines de semana En este momento Está totalmente Cerrado Las personas Incluso andan Acá afuera Buscando Lo que es Lo que es Si ustedes Alcanzan a ver Acá afuera Andan buscando Lo que viene siendo Pues frutas Verduras O algún Algo que puedan conseguir Y lamentablemente El mercado Está completamente Cerrado Se quedaron Sin suministros Mis amigos O andan manifestando Cualquiera de las dos Razones Pero Está complicado Se está complicando Mucho la situación Aquí en Guate El día de hoy No digamos El día de mañana Si esto No se libera Bueno mis amigos Estamos ahorita En Plaza Madero En Walmart De Plaza Madero Tengo que grabar Desde adentro Mis amigos Porque afuera No permiten grabar Por todo lo que está pasando Walmart Plaza Madero Aquí en la ciudad Capital Acaba de cerrar Puertas Señores Incluso yo A entrar Iba Y acaba De cerrar Sus puertas Porque se acaban De quedar Sin suministros Señores Esto está Complicadísimo Walmart Acaba de cerrar Porque ya no tiene Productos para vender Se ha quedado Sin productos Se ha quedado Bueno Se ha quedado Sin algunos productos Para vender Entonces Prefirieron cerrar Mis amigos Bueno mis queridos Amigos y señores Y estamos En el mercado La terminal Créanme No es muy común Ver el mercado La terminal Eso es Las once y media De la mañana Así Sin prácticamente Nada Hay muy pocas Muy poquitas Ventas La verdad Creí que tal vez El mercado La terminal No iba a cerrar Pero la verdad Es que si Estoy sorprendido Está Completamente Cerrado Prácticamente Incluso Estas son Ventas De amortiguadores Que son repuestos O refacciones Para carro Y adelante Tenemos a la izquierda Y a la derecha Lo que son Ventas De De Sandía De melón Y están Cerrados Mis amigos Ya no hay Ya no hay insumos No sé cómo decirte La palabra correcta Pero ya no hay Que venderte Y como te comentaba Amigos ¿Por qué se dio Esta tregua? ¿Por qué Los 48 cantones Y todos los manifestantes De Guatemala Dieron esta tregua? Esta tregua En realidad es Porque No quieren dejar Sufrir A los guatemaltecos O sea Recuérdense Que el pueblo Es el que está manifestando O sea Y el pueblo No va a tratar De no perjudicar Al pueblo Entonces Dieron una tregua Para que todos Los camiones De combustible De gas Tropano De comida De perecederos Y todo Llega a su destino Para que Guatemala Tenga como surtirse De nuevo Y así Poder hacer Tal vez más bloqueos O más manifestaciones Más adelante Pero que las personas Ya tengan Los suministros En sus hogares Entonces Ánimos Guatemaltecos Que están en la lucha Guatemaltecos Que están en las protestas Ánimos Sigan adelante Yo desde este lado Con la mano En el corazón Los apoyo Desde esta cámara Desde esta pantalla Desde este micrófono Y les digo Sigan adelante Que la corrupción No va a ganar De primero ganamos Los guatemaltecos Yo te muestro Cómo está mi guate Para que tú Desde la comunidad De tu casa Desde donde estés Desde el país De que estés Lo puedas Puedas vivir Y puedas sentir Lo que nosotros Estamos sintiendo Y los otros guatemaltecos Están luchando allá Frente al ministerio público Para que esos tres Renuncien Y Guatemala Pueda tener Esa tranquilidad De tener su constitución Su libertad Y su derecho A esta hora Sin duda alguna Estaría aquí Totalmente Abarrotado De vehículos Impasable Prácticamente Impasable Este semáforo Es vital Y clave Porque recibe Todos los que vienen De zona 13 Todas las instituciones Del gobierno Llegan a este semáforo Este semáforo Recibe Todos los que vienen Del Bulevar Liberación O Bulevar Los Proces O Carretera de Salvador Y les da una vía De salida Como para Petapa Para la avenida Petapa Para la calzada Y la arbatres Para la zona 11 Zona 12 Entonces es muy vital Este punto Y por lo regular Se pone abarrotado A esta hora Entonces Son aproximadamente Ahorita las 5 5.40 6 de la tarde En ese rango Estamos de horario Solo que está Oscurriando más rápido En esta época Del año Pero debería de estar Llenísimo Pues como les mencionaba De la calle Que ustedes ven Acá a la derecha Vienen todas las personas Vienen de zona 13 La calle Que ustedes ven Ahí en medio Son las personas Vienen de todo El Bulevar Liberación El Bulevar Los Proces De zona 9 Zona 10 Zona 14 Que se dirigen A zona 13 Y Los que vienen De este carril A la izquierda Van Hacia ahí Está La calle Ya está La calle De esta La calle 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 Amigos me están comentando que el país Montúfar está cerrado, era uno o había sido uno de los únicos que había permanecido abierto todos estos días, pero que está cerrado. La gente el día de hoy salió, abarrotó las ventas de alimentos, si ustedes alcanzan a ver todo acá en Montúfar está cerrado señores, solo está abierta Lagaleno que es venta de medicinas, Sarita. Y bueno solo farmacias, una panadería y Sarita están abiertos. Estoy en la torre del obelisco, como ustedes pueden ver son las 5 en punto, bueno 5 y 20, 55 de la tarde, en esta época de oscureza más rápido. Pero está completamente cerrado, vengo de País Montúfar, que es el único que está abierto casi todos los días ahorita, el que he estado surtiendo casi todas estas zonas y ya está cerrado. Mis amigos me contaron que a las 3 de la tarde lo cerraron porque se quedaron sin una gran mayoría de cosas. Entonces si está difícil la situación, si está corriendo más tráfico, hay más camionetas, hay más buses, te puedes movilizar, pero realmente pues no creo que vas a encontrar mucho. Pero seguimos mis amigos, seguimos, vamos a ver que más te podemos mostrar, que más podemos encontrar. Y mis amigos les quería contar que papel higiénico está bien caro señores, el más barato creo que es de 55 que salen los 6 rollos. O sea los precios están súper elevados, está todo, si hay producto, no es que no haya, pero si está bastante caro señores, bastante elevado.